¡Carnel! ¿Has leído el periódico? Estos que ahora dicen que se llaman Ibedrola y que van a conseguir energía del aire. ¡Qué locos! Además, ¿para qué? Si ya tenemos el carbón. ¡Qué plastas con el tema de la contaminación! Tampoco es para tanto. ¿Melinillas? ¿Para morir qué? ¡Ay, yo soy de esa morir de las neuronas! ¡Ay, yo soy de esa morir!